Un sujeto que viajaba en una motocicleta fue ejecutado de varios impactos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia ejidal. Los sicarios dejaron una narco cartulina sobre el cuerpo. Los hechos se dieron durante la noche de este jueves, cuando el sujeto se desplazaba en una motocicleta sobre la avenida 100 entre las calles 18 y 20 de la colonia ejidal. Sus verdugos, luego de dispararle a quemarropa, dejaron un narco mensaje. Según información preliminar, no hubo detenidos. Con este violento hecho, sube la cuenta a 162 ejecutados en lo que va del año. Al lugar de los hechos, arribaron elementos de la Policía Municipal Preventiva como primeros respondientes, mismos que acordonaron el área para evitar que la escena del crimen se contaminara. También acudieron paramédicos, lamentablemente no pudieron hacer nada por el oxiso, pues ya no contaba con signos vitales. También llegaron peritos criminalistas y el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para levantamiento del cuerpo y las pesquisas para la integración de la carpeta de investigación correspondiente al caso. Con imágenes de Jorge Velázquez, Edgar Olivares.